¿Seguro? ¡A la verga por soto! Trap money, papi. Por lo seguro. Ya yo me la sé completica. No hace falta que me la dediques, mardito. Escucha, escucha, escucha. Estos estúpidos creen que no van a perder la vida. Así es una panza, papi. A nadie le doy la mano, no creo ni en mí en estos días. ¡Respeta a los tipos primero! Escucha. Juan Soto, Juan Soto, esta es pa' ti, escúchala. Esta es pa' ti que te están metiendo en esos peos, en esos negocios feos. Escúchala. Pa' que reflexiones. Ásalo, pues. Tíralo, pues. Tira la sangre, llovia, llovia, llovia. Pero va, va.